El kilo de pan, nosotros tenemos dos variedades de pan. Una que es una flautita que viene precocida, que viene congelada, que está a 19 pesos, y si no, el pan común, el tipo francés, está a 15. Y el incremento responde a que tuvimos un aumento del 100% de la harina en los últimos 7 meses. Hace 6 meses la harina nos costaba 140 pesos, la bolsa de 50 kilos, y ahora está a 310 pesos. Así también otros insumos, imagino. Partiendo la base de la harina, todo ha aumentado. Nosotros cada vez que recibimos una boleta, recibimos un aumento de algo. Entonces, imagínate que se hace muy difícil trabajar sin aumentar por ese motivo. La factura de las docenas la tenemos a 36, y dudo que se mantenga mucho más ese precio. Probablemente tengamos que volver a aumentarla. Y la gente, lógicamente, se queja, como se queja en todos lados. Hoy está muy caro todo, y una docena de facturas a 36 pesos realmente es caro. Pero bueno, nosotros optamos por seguir manteniendo la calidad de nuestros productos y aumentar. Muchos optan por bajar la calidad de los insumos de la mercadería, pero ese no es nuestro planteo. Nosotros queremos vender cosas buenas y no nos queda otra que aumentar. ¡Gracias! ¡Gracias!